Mi nombre es Pedro Eustache y yo soy un músico venezolano. Un músico que se encuentra en la cima de su carrera. Es un flautista de renombre y como dice él, por poco se muere cuando lo llamaron para formar parte de la banda sonora de la película La Pasión de Cristo. Tocó más el 75% de los instrumentos de viento y madera que se escuchan en la película. La primera cosa que hice fue caer casi de rodillas, decirle gracias Dios mío. Yo le dije, yo la autoco, que sea de gratis, y le dije yo, si quieren no me paguen. Gracias a Dios sí me pagaron. Su sentido del humor va acompañado de una profunda fe en Dios. Es la realidad de mi vida como artista, nutrirme del norte, de la sustancia, de la base, de la fuente perfecta, que es el que es el motor de mi vida, y eso es Cristo. Su trayectoria musical abarca desde lo étnico, jazz, lo clásico y la nueva era electrónica. Ha trabajado en otras películas como Hidalgo y ha colaborado con una larga lista de artistas. Cuando era niño, su hermano lo inició en la música. La música nos afecta para ser mejores seres humanos. Desde hace años prepara un libro con el fin de transmitir las técnicas, sus conocimientos y sobre todo su pasión por la flauta. Sin embargo, para Pedro Austache hay una pasión mayor. Porque no hay nada más que me llenaría como músico, es que alguien me mande un email y me diga Pedro, por tus palabras, yo llegué a conectar con el Creador y yo invité a Cristo a que fuera mi Salvador. Esos son mis Grammys, esos son mis Óscares. Esos son los premios más grandes que yo podría llevar porque los voy a llevar por la eternidad. Lori Montenegro, Noticiero Telemundo.